Incumplió, dice, la cuarentena y ofreció proyectos en la provincia de Walberto Villarroel. Hizo señal a la política al convocar a una reunión en medio de la emergencia sanitaria, lo que atenta a su sector, aseguran. Además, no permitirán que se haga campaña política, dicen, en su provincia. En particular, a Villamanquiri, donde él, estando en plena cuarentena, convocó a una reunión general a dicha cantón, donde él ofrece proyectos y hace políticamente, nosotros como autoridades nos sorprendemos por esta actividad y nosotros estamos en provincia, en cuarentena, respetando el decreto supremo 4200. Y él está incumpliendo en esta oportunidad. Por eso, como autoridades, nosotros estamos molestos y no vamos a permitir esta situación. Se encuentra molestos porque lo señalan de hacer supuestos negocios y tratos con el gobierno nacional, piden si investiga Rafael Quispe desde la Fiscalía. Él nos hace problemas, muchas autoridades estamos molestos y además tenemos problemas internos por haber, piensa que nosotros estamos coordinando con ellos, no ha habido ninguna coordinación autoritariamente a la cabeza de una concejala que es Vicencia Pasa, está convocando estas reuniones. Entonces, por lo por ende, nosotros como autoridades estamos muy molestos y queremos denunciar y que se haga una investigación por qué está haciendo esto. Recordemos que Rafael Quispe, quien es director del Fondo Indígena, se lo acusa de incumplir la cuarentena. Además, fue el propio ministro Arturo Murillo. Al enterarse del supuesto incumplimiento, pidió que la autoridad del Fondiuk presente su renuncia.